El problema acá es con este bendito pato El pato hace kikiriki No, hace cuac, cuac Hace cuac Wancho, tengo que decirte lo que haces los días Si, ya, basta Ya, Wancho Pero el de mi pato, el mío ¿Pero al fin de quién es? Es mío Ay, se ha agarrado por un pato Es mi pato ¿Este que es eso de atrás, Wancho? ¿Qué? Se lo llevó, se lo llevó Ya, Wancho, por favor Ya te dijimos que la vaca hace muy Y el pato hace cuac Exactamente, Wancho Y el gato El gato, el gato, ¿sabes lo que hace? Miau Miau No, que el gato no hace aquí No, el gato sí Wow Pero así hace, Wancho Nadie dijo nada, escúchame El problema acá es con este bendito pato El pato hace kikiriki No, hace cuac, cuac Hace cuac Wancho, tengo que decirte lo que haces los días Si, ya, basta Si, si no lo averiguo así Lo voy a averiguar a la mala Ven aquí, pato A ver, ¿cómo es que haces tú? A ver, ¿cómo lo parto a la mitad? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? ¿Eres tú? No, no soy yo, no soy yo Mire, vamos a ver cómo Si, escuchaste Mira, mira cómo hace ¿Pero qué? Mira, así es, estás tonto Oye, ¿pero qué le pasa al pato? Así hace, así hace normalmente ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al pato? Eso es lo que hace siempre Wow, eso significa el pato Miren, saben que ya, ya Esto es muy raro ¿Qué quiere decir lo que hace el pulpo? A ver A ver A ver, miren, observen, acérquense Acérquense todos A ver No Así no hace ¿Eso es un pulpo? Debe tener algo por debajo Sí Ah, pero es que este es un pulpo de juguete Ay, Catanucha No íbamos a caer Ay, espérate, pato con uno y un medio, ¿verdad? Ah, pero este también es de juguete No, este pato está vivo, Catanucha ¿Qué te pasa? Deja de mirarlo Tranquilo, Manolito No te van a mirar Tranquilo Pobre Manolito No está vivo ¡Ya aguantó! Pero el de mi pato es mío ¿Pero al fin de quién es? ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Ay, se ha agarrado por un pato! ¡Es mío, pato! ¿Este qué es de atrás? ¿What? ¿Qué? ¡Ay, te lo robó! ¡Ay, te lo robó, Cata! ¡Se lo llevó, se lo llevó! ¡Es mío, es mío! ¡Dale, pato! ¡No te lo voy a ver! ¡Dale, pata, dale el pato! ¡Me lleva! ¡Es mi casa! ¿Cómo te va a encontrar en mi casa? ¡Es de Catalucia! ¡Se quiere escapar por acá! ¡Guancho, regresa! ¡Regresa el pato! ¡Dale, pato! ¡Dale, pato! ¡El pato es mío! ¿Cómo se salió? Por acá ¡Guancho! ¡Me escapé, imbéciles! ¿Dónde estás? ¡Dale, pilla, te enteras! ¡Soy Robin Hood! ¡Etazones! ¡Como te vea la calma, te la destruyo! ¡Nadie me puede ver! ¡Estoy súper escondido! ¡Venta el pato! ¡Devuelve el pato, ladrón! ¡Ladrón de pato! ¡Es mi pato! ¡Ya me di cuenta que! ¿Sabes qué, Cata? Vamos a la casa a él y le robamos algo ¡Venga, pues vamos! ¡Le vamos a robar todo a un calvo! ¡Míralo, míralo! ¡Acá viene, míralo! ¡Acá viene! ¡Ah! ¡Me cayó, cayó! ¡No, no! ¡Quieres una pelea a puños sin armas! ¡No sé si me recuerdas de aquí! ¡Vémole, émole, émole! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ven para acá, ladrón de pato! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Socorro! ¡Eso corre, niña! ¡Ven que te anuncia! ¡Aprovechemos! ¡Estoy herida! ¡Estoy herida! Creo que le dieron duro a Cata ¡Ya, no le dispalen más! ¡No le dispalen más! ¡Hasta luego, Dolor! ¡Voy a guardarlo en mi tumba! ¡No, Dolor! ¡Yo ya he morido! ¡No, no! ¡Te cubro con mi cuerpo! ¡Quieto, que me matas! ¡Tome! ¡Me colgo! ¡Quieta! ¡La mataste! ¡No me pegue, Juancho! ¡Sigue viva! ¡Me morí! ¡Pero si son balas de goma! ¡Me hizo daño! ¡Ya, Cata, salte! ¿Qué? ¡Salte de ahí! ¡No! ¡Juancho, le pegaste muy duro! ¡Mira! ¡Juancho, ¿por qué? ¡Yo sería incapaz de pegarte así! ¡¿Por qué?! ¡Au! ¡Deja de mentir! ¡Que esa me dolió, eh! ¡Toma! ¡Cata, deja de pegarme! ¡Toma! ¡Dale, dale, Cata! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdenme! ¡Ya te lo tienes de pegar! ¡Eso! ¡Eso se la devolviste! ¡Uy! ¡Miraos! ¡Dale por un pato! ¡Eres capaz de destruir esta familia! ¡Mancho! 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 ¡Mancho, le puka por atrás! ¡Toca! ¡Mancho! ¡Ven aquí! ¡Toma! 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 ¡A ver si te voy a enseñarles a pelear de verdad! ¡Toma! 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 ¡Cataluce! ¡Toma! vas a decir que tome ya cuacho ya dejalo descansar a ver si te gusta el agua déjala déjala hazte un raucito conmigo a ver a tu dais ven para acá el pato asiii que engañaba me va a penarte porque tiene los hombros el pato jajajajajaja como este juego uac cállate toma que hace cua 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 y la mata se cuencho no ve que tengo que hablar contigo no no es que yo no quiera dejar testigos ven aquí no me fui para tu casa dólar ven no me ves no me ves dólar donde estas dólar te estaba viendo por la espalda ya tonto ah si? pues si quieres estar aquí que me ha matado de todas formas puede renacer donde estas imbécil dólar mira un pajarito será la reencarnación de katanuncia creo que si la reencarnación de kata se ve bien chida no me pegue 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 no me sin aprender a se perguCare no me panas ¡Lo mato, Juanjo! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo mato, dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡GHESIMPORTAL, IMPORTAL! ¡Corre, Dolor! ¡Más allá, esa ave! ¡Qué asaltos! ¡Hay un guacamayo! No, nada. ¡Dejarnos en paz! ¡Hay un guacamayo, loco! ¡Corre, Dolor! ¡Corre! ¡Venga, guacamayo! ¡Suscríbete!